La verdad para mí particularmente es muy emotivo porque poder escuchar lo que uno escribió no pasa siempre, además a mí la primera vez que me pasa, así con una orquesta tan grande, así que bueno, para mí es muy emotivo poder estrenar obras de amigos, también es parte un poco de mi política también tratar de estrenar siempre obras cuando vivía en La Plata, tenía un ensamble y trabajamos para eso, para poder escuchar lo que uno escribe, pero bueno, en este caso fue una orquesta más grande y bueno, es otro resultado y sonoro. Me imagino que habrá lugar seguramente para próximos jóvenes compositores para seguir mostrando y acá en este lugar. Ojalá, sí, esa es la idea con Emilio, generar un espacio para, no jóvenes solo de acá, sino de toda la Argentina y armar, abrir el juego, digamos, sí, sí, obviamente. La verdad que me encantó el resultado, es, como dijo Matías, una oportunidad única para lo que componemos, porque no tenemos casi momentos ni para estrenar obras, ni más que nada para ocupar una orquesta, digamos. Entonces sería como una satisfacción muy grande, ya que, o sea, se prestan para este tipo de cosas a nosotros, que por ahí no somos tan reconocidos todavía, somos de la provincia, que es lo importante. ¿Te tocó ser espectador? ¿Sonó tal cual vos lo habías escrito? Sonó mejor de lo que podría interpretarlo yo, al menos en mi cabeza, digamos. Por suerte el director entiende, tuvo el entendimiento de cómo interpretar la obra y la verdad que muy contento. ¡Gracias! ¡Gracias!